Se metió un... Se metió un... Creo que se echó la cara... ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Nelly Camacho! ¡Presente! ¡Tres surras! ¡Pero mi palomite! ¡Him! ¡Bravo! 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 ¡Bien patito! ¡Bravo! 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 Espero que haya dejado la... ¡Bravo! ¡Bravo! Ya estamos contando los días para que al fondo del sitio lleguen nuestras pantallas con una nueva temporada. ¡P***! Vamos, un error lo comete cualquiera, ¿no? Mi nieto tiene razón. Él es un muchacho joven, impulsivo. Sin duda. Sin ninguna duda. Pero se ha comportado con un niño caprichoso. Y tú sabes perfectamente que en los negocios no hay un juego para niños caprichosos. Ni... Ni... ¿Puedes decir algo? ¡Bravo! Pó, perdón. ¿Y si huele a su peso? ¡Ni su huele a su peso! ¡Es que no está bien yo! ¡Marito! ¡Qué asqueroso eres por mi madre! ¡No! 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 Es cierto que el cuadro carece de buen gusto, pero el rostro de Madame borra cualquier detalle impenetrable. ¡No! 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 Muchas veces ocurren fallas que suelen ser muy divertidas. ¿Aló? Sí, 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 claro que sí. Sí, sí, conozco ese café, me parece perfecto. Voy para allá, gracias. ¿Y tú dónde vas? Me acaban de llamar de la revista Business on Business. Me quieren hacer una entrevista ahora que se enteraron que por fin soy gerente. Pero tú no eres el único gerente. Eso no importa, papá. Ellos están interesados en mi sonrisa comercial. ¿Eh? Eso vende. Soy la joven promesa de los negocios del Perú. ¿Qué le viste a César? ¿No lo nunca? ¡No lo vio! ¡No lo vio! Nada más tranquilo, ya puedo estar en paz. Ah, qué bueno. Sí. ¿Qué te molesta? ¿Qué te molestaba? Perdón. Ah, eh... ¿Eso qué te comenté, pues? No sé, mi amor, me comentas tantas cosas en el día que no sé, se me olvidó. Este programa de turismo con Christian Torsen, tan simpático él, ¿sí? Un programa de turismo con Christian Torsen. ¿No te parece bien? No, me parece horrible. Ah, no sé. Debe ser por eso que no te lo comenté. Mmm. Pero él es muy simpático. Mmm. ¿No? Se ve muy varonil. Mmm. ¿No? Detrás de cada escena de comedia, acción o drama que podemos ver en la televisión, existen los famosos bloopers que a todos nos gusta ver. Yo escucho, moda te mueve con la música que está de moda. Dale, dale, galina. ¿También le arreglé la olla a Rosera Charo? Mira, yo te recomiendo que sigas con un curso rápido. ¿Qué dijiste? Que le arreglé la olla a Charo. Coky, dejánoslo solos. Coky, me llamo yo ni señor Raúl. Sí, 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 sí. Tres, dos, uno. ¡Adiós! No me acuerdo. ¿Cómo es? ¿Por qué lo logré? ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, no lo puedo creer! 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 ¡Ah, suele ser loca! Tengo una idea, Leonardo ¿Cuál? Necesito hablar con Grace Están ocupadas, vuelven más tarde No, no, tú no me vas a decir a qué hora hablo con mi hija Y tú no vas a interrumpir a mi mujer con su esposa cuando a ti te habla Con su esposa Mi mía Y es que memorizar largos textos para las escenas A veces los puede confundir Errores como los que acabamos de ver Muy por lo contrario de molestar al equipo Hacen que todos pasen un divertido momento No, 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 no puede ser ¿Quién pudo? No pudo porque me había olvidado Otro Yo estoy pasando por un buen momento Se metió Se metió Se metió Creo que se echó la cabeza Por eso creo que está llorando El problema que armó el payaso Cabellito No sabes, el problema que armó el payaso Pichicoto Bavillardi Se puso judioso y lo agarró patadas Se metió ¡Gracias!